En La Habana, en Cuba, hay una escasez fuerte de alimentos, de combustible, de electricidad, entre otros bienes. Y ahora el gobierno reconoció que esto se debe a importantes fugas que hay, ya que la infraestructura hídrica está en ruinas. Y también distintos apagones y la falta de combustible está afectando al agua potable. Veamos más información en la siguiente nota. Después de días de espera, cada vez que llega el agua a los barrios de La Habana, la población pasa de la algarabía a la resignación. El líquido que suministran las pipas de las autoridades supone un alivio. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Según cifras oficiales, unas 200.000 personas en La Habana están afectadas por la falta de agua potable. Hay aguas de La Habana plantea que en el municipio Plaza existen cinco pipas y que están destinadas para los hospitales. No hay de dónde cargar agua. La situación se nos hace muy difícil también, porque en el caso de los edificios, cargar agua a un tercer, cuarto piso es más compleja la situación. Sería todos los días entonces, pero lo fundamental es que no tenemos de dónde cargar agua. Desde hace poco, incluso los vecinos del municipio Plaza, en donde están los edificios del gobierno, se encuentran afectados. La empresa estatal Aguas de La Habana suministra a diario entre 62 y 65 pipas de agua. Pero serían necesarios al menos 80 camiones cisterna. La crisis energética, con prolongados apagones diarios por todo el país, agravan la situación. Los cortes detienen las bombas y los equipos sufren roturas por las oscilaciones del flujo eléctrico. La sequía y los daños en las redes hidráulicas agravan la situación. Entonces, todas las calles rotas, los salideros, ves el agua corriendo, porque es agua limpia. Entonces, tú dices, todas las calles llenas de agua con salideros y entonces en la casa no hay agua. Fuera de La Habana, la situación también es compleja. A nivel nacional, ya son 600 mil personas afectadas por la escasez, cerca del 7% de la población total. La cifra confirmada por las autoridades significa un incremento del 25% respecto a noviembre del año pasado. La falta crónica de mantenimiento agudiza la situación, pese a las promesas de inversión por parte del gobierno. Nosotros dependemos del agua de la calle. Si viene agua de la calle, se llenan los tanques. Si no viene, ya no se puede dar el agua. También puede ser, quitan la corriente, no podemos dar el agua. Todo va a independencia de... Juega una cosa con la otra. En medio del caluroso clima en la isla, los ciudadanos esperan que lleguen las promesas de mejora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!